hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy sherry w y comenzamos con este vídeo aquí en eeuu mínimo están casi casi regalando estos coches a lo que me refiero es lo sacan en list programs que puedes comprarte un ghibli por 400 dólares al mes y pues como ya pudieron ver en el título mis queridos amigos este vídeo lo estoy haciendo rápidamente aquí voy llegando del trabajo saben que en la mañana vi un vídeo que subió a su canal de youtube luis león luis león amigos es una persona que ya hicimos algún este alguna reseña por su canal de youtube para que les está apareciendo el vídeo en el cual estuve comentándole y diciendo lo que yo opino de él amigos el motivo de este vídeo es que claramente claramente salomundo que hizo un vídeo atacando a aston martin diciendo que es una marca súper súper mala que es una marca que él jamás recomendaría y por cierto amigos luis león acaba de comprar un maserati oigan amigos se me hace que para nada para nada es una coincidencia se me hace que fue un plan con maña de salomundo amigos también tengo un review bueno en este vídeo que hice de salomundo por aquí también les está apareciendo para que vayan y lo vean amigos de cayó mi este como el concepto que yo tenía de salomundo por qué razón amigos porque realmente yo a los dos lo seguía miren seguía a salomundo y sigo a luis león y en este caso quiero apoyar al 100% a luis león porque realmente yo cuando vi el vídeo que subió salomundo dije realmente le está tirando a luis y luis déjame decirte amigo no te agüites al contrario el generar este ese tipo de de incomodidad hacia la competencia eso pasa mucho tanto en los negocios como en la vida de youtube amigos y es que aquí tienes una persona que te apoya un seguidor tuyo créeme que si me sacó de onda todo lo que dijo salomundo pesa 100 kilos el volante aunque esté colgado ahí y se ve y se siente horrible para las personas que están aquí y no vieron el vídeo de luis león porque le metieron copyright como a la hora de que lo subió porque amigos ustedes saben este las personas como salomundo grandes quieren controlarlo todo y de seguro que salomundo le mandó meter copyright al vídeo donde luis león le estaba diciendo las cosas porque amigos luis león tiene a su familia y en el vídeo que si tú no lo viste porque yo lo vi completo estaba el tío león que también es un canal que sigo rafa león el hermano de luis león y luis león los tres se unieron para mostrar y descarar a ese vídeo que amigos miren por aquí les voy a poner un pequeño clip rápidamente para que vean de qué manera habló de un auto amigos del macerati amigos me decepcionó corre vídeo dios mío dios mío hace mucho no manejaba un coche tan malo amigos de esa manera no me parece la más correcta de decir o sea si me regalas un macerati yo no te lo acepto porque es una cocinada de auto si me regalas el macerati de amigos ese auto cuesta 150 mil dólares obviamente que si se lo regalan si lo aceptaría no más que fue para tirarte carrilla al bici si me quisieran regalar este coche jamás en mi vida lo aceptaría jamás jamás y como te digo no te agüites amigo tú sigue le echando ganas dejaste el camaro de enganche por el macerati felicidades que nadie te quite tus sueños y al rato viene un lamborghini un ferrari y carrazos más chidos porque tienes potencial así es que ese es mi apoyo para luis león y déjenme les comento otro poco de lo que se estuvo diciendo en el vídeo de luis león junto con rafa y con el tío león ellos también expusieron la parte donde a salomundo se le quemó un mclaren amigos que mclaren es una marca pésima también o mclaren hace sus autos para que se quemen al a ti salomundo se te quemó un mclaren entonces ya no sirve la marca mclaren ya no sirve para nada es el peor auto de la historia ahí estabas tú salomundo diciendo en tus vídeos hay estoy traumado porque se me quemó el mclaren que no manches el mclaren el mclaren vendiste todos tus autos súper deportivos porque se te quemó el mclaren y que entonces que tienes que decir a eso es mi humilde opinión y el alcance que yo pueda tener realmente es para que mi público y a las personas que están detrás de la cámara y que realmente me aprecian sepan amigos que clase de persona y que bajo que bajo cayó no sólo de mí amigos sino de las miles de personas que le estuvieron mandando mensajes por instagram a luis león porque en su vídeo también lo dijo yo no quería hacer este vídeo no no paro de recibir mensaje tras mensaje de que mira luis salomundo está diciendo que tu macerati es una basura así con esas palabras que pese el coche no nada más se siente si pesa los frenos son una cagada no te detienen pero salomundo amigos si van a ir a ver el vídeo de salomundo él no menciona a luis león en ninguna parte del vídeo pero para los que seguimos a luis león y hasta lo mundo lo seguíamos nos quedó perfectamente claro que el vídeo era para tirarle hate a luis león así te lo digo me apoyo para ti luis león rafa león qué bueno que apoyaste a tu hermano y tío león gracias por esos vídeos que nos estás mandando de reviews de trocas de las ford de ese nuevo vídeo que acaban de subir de de la jeep sigan con su contenido y pues ni modo tuviste que borrar ese vídeo luis pero aquí está este que te retos a lo mundo a que lo borres aquí estoy nada más hablando yo sobre a la cámara y tú no tienes por qué meterme copyright ni borrarme este vídeo ni ninguno de los demás así es que pues ya saben amigos yo soy charlie w esta es mi humilde y sincera opinión me aprecio para ti luis león eres uno de mis youtubers favoritos espero algún día conocerte a ti a rafa y al tío nos miramos para la próxima dejen su like dejen su suscripción y activen la campanita por cierto aquí les voy a dejar mi instagram por si tienen alguna pregunta me la hagan saber a través de esa red social nos miramos para la próxima adiós obviamente la conexión entre el volante y el piso es una gran cagada hasta acá me llega el olor a la pobreza y 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